Yo no me imagino un proceso judicial de esta magnitud donde el propio primo del presidente tiene que ir a declarar en una presidencia de Scioli con Zannini de vicepresidente. Creo que algo cambió en el 2015 y ese cambio que se reclamaba, una parte de ese cambio era esto, ¿no? Que la justicia pudiera avanzar, que fuera independiente, que tuviera capacidad de decisión, no importa de quién se tratara. Que el Senado está debatiendo si le da permiso o no al juez para allanar las casas de Cristina Kirchner. ¿Qué reflexión le merece a usted esto? Primero que no veo la utilidad de que se debata, ¿no? Debería haberse votado un allanamiento judicial. Es una orden que cualquier ciudadano tiene que cumplir, sea senador o no. Yo espero realmente que esta semana la política que está hoy en el Senado reflexione y le dé una respuesta a la sociedad. Porque la semana pasada hubo una enorme indignación por parte de mucha gente sintiendo que la política no entendía lo que le reclamaban. Que era ni más ni menos que igualdante la ley. Así que espero que esta semana se subsane. La corrupción mata. Lo demostró la tragedia de Once, lo demostró Cromañón. Lo vivimos muchas veces en la Argentina. La corrupción no puede ser asimilada como parte del problema. El roban pero hacen en la Argentina se agotó. Porque además se demostró que muchas veces cuando robaban, además no hacían. Uno cuando gobierna, Joaquín, y yo lo digo siempre, teniendo un gobierno a cargo de 600.000 trabajadores, áreas de gobierno, delegaciones, uno puede tener un caso de corrupción. Ahora, lo que marca la diferencia es cómo reacciona frente a eso. Si durante muchos años la sociedad, los medios periodísticos, la propia justicia advierte sobre situaciones irregulares y uno no aparta del cargo a esa persona. Entonces, o es cómplice del problema o elige mirar para otro lado. ¿Cuánto tiempo los bonaerenses supieron que la policía de la provincia estaba llena de mafias enquistadas? ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó con nosotros y los anteriores? Nosotros decidimos no mirar para otro lado, no hacernos los tontos. Por supuesto, no solo no ser cómplices, pero también enfrentar eso. Y enfrentar supone tomar decisiones difíciles, porque a veces a uno le puede tocar con alguien de confianza. Y uno también se puede equivocar nombrando a una persona. Lo que no puede es sostenerla. Lo que no puede es sostenerla. Porque después sí uno se convierte en parte del problema, y entonces ya no hablamos de un caso de corrupción, sino que hablamos de un sistema. Y por otro lado, todas las acusaciones que han recibido ministros del gabinete del presidente tienen que ver con cómo hicieron su fortuna, o sus recursos, o su patrimonio, cómo lo construyeron antes de ser funcionarios. Se han hecho cientos de licitaciones, de compras, de contrataciones. No hay una sola denuncia sobre eso. Todo se refiere a qué hicieron los ministros con su patrimonio antes de ser ministros de este gobierno. Creo que son discusiones muy distintas. En el caso del kirchnerismo estamos discutiendo cómo fue que personas que tenían un patrimonio muy bajo se hicieron millonarios mientras estaban en el gobierno. Creo que eso es una diferencia muy significativa. Entre el tipo de denuncias que se presentaron durante la gestión de Cambiemos a las denuncias que se presentaron en el kirchnerismo.